Es sabido que las mujeres no siempre han contado con las mismas posibilidades que los hombres para alistarse en el ejército, y mucho menos para presenciar un combate. Es por eso que resulta totalmente atrayente el desempeño que tuvieron las mujeres en las fuerzas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial, y específicamente la huella que dejaron en su tarea como francotiradoras. Es por eso que a continuación conoceremos a las mejores snipers de la Unión Soviética que arriesgaron su vida por su patria. Dentro del ranking valoraremos tanto sus bajas como sus hazañas y veremos por qué su legado quedó grabado a fuego en la historia de la contienda más salvaje de la historia. Entonces, ¿cuáles fueron las francotiradoras más letales de la Segunda Guerra Mundial y cómo fueron las experiencias de estas mujeres que arriesgaron su vida por la Unión Soviética? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos haremos un repaso completo por las mujeres que se destacaron dentro de un puesto tan valorado por el Ejército Rojo como lo era el rol de sniper. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Resulta curioso el privilegiado lugar que Josef Stalin otorgó a las mujeres dentro de sus tropas. Dentro de los 60.000 francotiradores del Ejército Soviético, se estima que se hallaban cerca de 1.400 mujeres que ocupaban el mencionado rol. Si bien para encontrar a una mujer dentro de combate se debía hacer una búsqueda minuciosa, también cabe destacar que se las valoraba para el puesto por su mayor tolerancia al frío y su capacidad para soportar el estrés de combate. A su vez se creía que podían tener mayor rendimiento a la hora de dar con el enemigo, debido a su tranquilidad y mayor paciencia que los hombres. También, para ser justos, además del cruel clima de la guerra, las mujeres debían soportar algunos tratos que hacían su tarea bastante más compleja. Tenían que tolerar ser acosadas y abusadas sexualmente por sus compañeros varones. A su vez, en la vuelta a casa, no pudieron continuar con su carrera en el ejército y en sus ciudades se las trataba injustamente de prostitutas o de muy varoniles. Es por eso que en este análisis valoraremos su enorme dedicación y entrega. A continuación, nuestro ranking de las mejores francotiradoras soviéticas que dejaron su huella en la Segunda Guerra Mundial. En el puesto número 5 se ubica Tatiana Baramtsiná. Luego de que estallara la guerra, solicitó ir a combate pero fue rechazada, por lo que decidió combinar sus cursos de enfermería con entrenamiento de tiro. En 1943, luego de graduarse como francotiradora, fue enviada al Tercer Frente Bielorruso. En sus primeros tres meses, asesinó con su rifle a más de 15 soldados enemigos. Debido a un problema en la vista, tuvo que dejar su tarea, pero fue reasignada como asistente para el personal herido. En una misión dentro de su batallón en la ciudad de Minsk, un sorpresivo ataque dejó a varios miembros de su escuadrón con grandes heridas y no solo ofició como enfermera, sino que retomó su rol de francotiradora y sumó 20 nuevas bajas. De todas maneras, no pudo evitar que en ese operativo los alemanes la capturaran. Luego de una larga tortura para obtener información, le hicieron cortes en el cuerpo, le cortaron los pechos y, entre otras atrocidades, le dispararon en la cabeza con un arma antitanque de 88 milímetros. El puesto número 4 encuentra a María Polivánova. Nació el 24 de octubre de 1922 y en 1941 se unió al Ejército Rojo. Durante ese mismo año, mientras trabajaba en un puesto de vigilancia nocturna, se graduó como francotiradora. Allí formó equipo con Natalia Kovzova y su dupla fue por demás respetada dentro de su batallón. En 1942, luego de haber sido herida en una batalla, Polivánova fue enviada a una ofensiva. En ese contexto, el oficial al mando del operativo murió y Kovzova ocupó el puesto. Allí Polivánova participó de un fuerte ataque a las tropas alemanas. Cuando los soldados del Ejército Rojo se vieron superados, intentaron huir, pero las mujeres gritaron a todo pulmón, ¡aquí nadie se retira! La situación era desfavorable para la Unión Soviética y pasados algunos minutos, Polivánova y Kovzova eran las únicas snipers que permanecían con vida. Sin embargo, al darse cuenta de que estaban acorraladas y cerca de quedarse sin municiones, decidieron detonar una de sus granadas, con lo cual mataron a varios alemanes y, por supuesto, a ellas mismas. En reconocimiento por dejar la vida por la patria, se les reconoció con el título de Héroe de la Unión Soviética. En el puesto número 3, conoceremos a Rosa Yanina. En el año 1941, se ofreció como voluntaria del Ejército y optó por ser francotiradora en la línea de frente. Fue popular por su precisión de disparo y su capacidad de hacer dobletes. Dicho método consiste en ejecutar dos disparos en rápida sucesión, que impactan casi al mismo tiempo sobre un blanco, causando un daño mortal. La vida de Yanina fue conocida por las notas que escribía en su diario. En sus confesiones al papel, narró que durante la ofensiva de Prusia Oriental, estuvo a punto de morir en un campo de batalla, cuando 72 de los 78 efectivos del batallón habían fallecido. Finalmente, el 27 de enero de 1945, Yanina fue encontrada destripada luego de intentar ayudar a un oficial de artillería que se encontraba herido. Su contador de muertes alcanzó la nada despreciable cifra de 59 bajas reconocidas. El puesto número 2 nos trae a Nina Petrova. Nació el 27 de julio de 1893 y se presentó como voluntaria al ejército en 1941 a los 48 años, dejando a sus hijos para luchar por su país. Algunos meses después, fue ascendida a sargenta mayor y capacitó a otros francotiradores. Entre marzo y abril de 1944, mató a más de 20 adversarios. Ese mismo año sumó 12 bajas más en el Frente Báltico y en febrero de 1945 formó parte del segundo ejército de choque en el segundo Frente Bielorruso, donde eliminó a más de 30 enemigos. En total, Petrova sumó 122 bajas, capturó 3 prisioneros y entrenó a más de 500 francotiradores. El 1 de mayo de 1945, el camión que trasladaba a Nina Petrova cayó al vacío a causa de un puente roto, lo que le provocó la muerte. Un día antes, le había escrito la siguiente carta a su hija. Estoy cansada de luchar, cariño, porque es el cuarto año en el frente. Preferiría poner fin a esta maldita guerra y volver a casa. Quiero abrazarte y besar a mi querida nieta. Tal vez vivamos para ver este día feliz. Pronto recibiré la orden de la gloria de primer grado y así esta abuela se convertirá en un caballero, hecho y derecho. El puesto número 1 a la mejor francotiradora de la Unión Soviética es para Lyudmila Pavlichenko, conocida bajo el nombre de Lady Muerte. En un principio rechazaron su solicitud para ser parte del ejército a causa de ser mujer. Sin embargo, finalmente logró cumplir su objetivo de ir a combate. Durante la batalla de Odessa, logró acumular 187 bajas y en Sebastopol, ya como sargento mayor, engrosó su marca llegando a la impresionante cifra de 309 objetivos abatidos. Para alcanzar tan impactante número, utilizó un fusil de cerrojo Mosin Nagant y más tarde un rifle semiautomático SBT-40. Por otro lado, Pavlichenko fue la primera persona con ciudadanía soviética en ser invitada a la Casa Blanca y ser recibida por un presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Por último, cabe mencionar que, curiosamente, entabló una cálida amistad con la primera dama, Eleanor Roosevelt, con quien realizó una gira por el país norteamericano. Es así como llegamos al final de esta lista sobre las 5 snipers soviéticas más destacables de la historia. Y queremos preguntarte, ¿crees que deberían haber permitido a las mujeres gozar de un protagonismo mayor durante la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. ¡Nos vemos en el próximo video!